Vale, estamos grabando buena gente de YouTube, seguimos con el Other Wheels, vamos a hacer otro ratito en directo, vamos a reanudar la expedición y a ver a qué planeta vamos hoy, voy a intentar centrarme un poquito, voy a ir a las interrogaciones para intentar avanzar en una interrogación, si no la consigo esa interrogación sigo empujando hacia esa interrogación para intentar desbloquear cosas porque soy un disperso que te cagas, seguro que me lo decís muchísimo, que soy un disperso que te cagas, venga, nos vamos, nos vamos. Don Pérez dice, ¿a quién has llamado qué y qué dice de mi madre? Don Pérez, se están diciendo aquí cosas, ahora que la gente del chat te diga lo que yo no he dicho, que lo han dicho ellos, pero bueno, que no sé, que te están diciendo que huela a cacotas y esas cosas, vale, voy a intentar no dispersarme, voy a ir a la nave, voy a ver qué cosas me quedan, que me quedan muchas, y vamos a intentar centrarme en una, no sé cuál, pero en una, algo, el problema es que me centraré en una que no pueda descubrir ahora, que eso también podría ser un problema, pero bueno, yo no sé si todo se puede descubrir en cualquier momento, que eso, no lo sé, vamos a ver, vamos a ver, registro el juego. Mira, espérate, esto es, esto que hay aquí, no puedo ir, tío, ver entradas, estación solar, los Nomai debatieron que debían construir una estación solar para poner en marcha el proyecto Gemelo Ceniza, o sea, que entiendo que, esa estación solar tengo que poder ir desde el Gemelo Ceniza, uff, y aquí tengo nuevas entradas, estos son los, vale, pero esto ya lo he visto todo, ¿no? Forja de agujero negro, vale, por ejemplo, la Forja de agujero negro no la he visto, ciudad suspendida, hay más por explorar aquí en la ciudad suspendida, me falta más por explorar en la ciudad suspendida, una ciudad Nomai suspendida debajo de la gracia, septentrional de hondonada frágil, la ciudad se divide en forma vertical en cuatro distritos. Los Nomai debatieron cómo podían obtener el potente, muy avanzado núcleo de distorsión, vale, o sea, que tengo que ir a la Forja de agujero negro, Nomai viaja en este sistema solar, busca de señal, tal, vale, tengo que ir a la Forja de agujero negro, sitio de refugio, los supervivientes Nomai que se extrañaron en la hondonada frágil, bajaron del acantilado y llegaron hasta el refugio debajo de la superficie, y esto porque está, ah, porque no he ido, vale, aquí hay dos cosas, la Forja de agujero negro y este porque está, ah, porque hay más en la ciudad suspendida, creo que es la Forja de agujero negro, ¿no? ¿No? Entiendo que sí, entiendo que sí. ¿Tú disperso? No, dicen Diego, ya está de que te parió. Este juego es así, de ir votando de un lado a otro y unir hilos, está muy chulo, no he jugado el DLC, pero dicen que mejora muchísimo el juego, que ya es bueno de por sí, ¿sí? Ay, Dios mío. Pues voy a intentar ir a la Forja de agujero negro, a la ciudad suspendida. Nomai debatieron nada, nomai viajaron a este sistema solar en busca, o sea, tengo que volver, uf. Vale. Es que este planeta es de los que más coraje me da, tío. Es muy difícil. ¿Y esto qué es? Esto es el agujero blanco, con la cosa esa que lanza cosas, ¿vale? Acendo el agujero blanco. Y esto es la... Hay más por explorar aquí, hay más por explorar aquí. Había tenido más a bordo del transbordador, una de ellas quedó para mantener los motores del transbordador calientes, mientras que los demás exploraban el intruso. Hay más por explorar aquí y no he ido, o sea, y no lo he visto tampoco. Bueno, vamos a intentar... Vamos a intentar donar la danza frágil, va. Vamos a intentar donar la danza frágil, va. Es que me queda... Me queda mucho, ¿eh? Venga. Ahí está. Tirado automático. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, estoy llegando, ¿no? Por ejemplo, los gemelos... Los dos gemelos, Rodaren y Ceniza, eso... No, no, Rodaren y Ceniza y Brasa, de eso no he visto casi nada. Vale, estoy aquí. Ahora, para entrar, yo creo que era por aquí. Vale, yo creo que era por aquí. Creo que era por aquí, ¿no? ¿O no? ¿Es que no lo tengo claro? Por aquí no se entraba a ningún lado. Y por el otro sitio se entraba... A ver, por el otro sitio, ¿dónde está? Es aquí, es aquí. Míralo si se ve de aquí. Es aquí. ¿Podría tirarme desde aquí? O sea, ¿podría aterrizar desde aquí? Puedo intentarlo, ¿eh? Me había dicho que con este... Con este cámara de aterrizaje se ve la cámara allí al otro lado, ¿vale? Al otro lado tengo la bolita del mundo, ¿veis? Entonces podría... Podría fácilmente... Podría fácilmente saber si estoy aterrizando en el polo norte, polo sur, ¿sabes? Pero lo que pasa es que yo soy gilipollas y no la uso nunca. Es que soy demasiado bueno, ¿eh? A veces lo pienso y digo... Pero como no es tan bueno. Ya está. A ver. Esto es... Esto es el sitio. ¿Vale? Allá al otro lado no habrá nada, ¿verdad? O sea, a ver si estoy yendo para lo que no toca. No, allí hay otra cosa. Eso no tiene que ver. Vale, es esto. Vale, es esto. La forja de agujero negro es el cuarto nivel. Distrito de la forja de agujero negro. Pero eso es lo que está en la superficie, tío. Lo que está en la superficie. Yo ya he ido. Yo ya he ido. Distrito de Santuario del Ojo, que ya fui. Distrito de Agua Nieves. Distrito de Escolar, que ya todo esto he ido. Este es el número uno. Este es el número dos. Este es el número tres. Y ahora al número cuatro no me deja llegar por aquí. Ese es el cuatro. Ah, no, pues no he ido. Es la parte de abajo. Esto lo mismo no se puede ir... No, porque esto no entra por el agujero blanco, ¿verdad, chicos? Yo estoy intentando recordar, pero yo diría que esto no entra por el agujero blanco. Diría que hay que ir por aquí por el lateral, ¿a que sí? Porque por ahí arriba está claro que no me va a dejar. La gravedad aquí está más fuerte. Pero no tiene pinta de que me vaya a dejar. O sí. A ver. Está hecho a posta para que no puedas pasar por aquí. De una forma un poco absurda, pero está hecho para que no puedas pasar por aquí. Sí, de una forma muy absurda, pero está hecho para que no puedas pasar por aquí. Entonces tengo que pasar por allí. Tengo que dar el rodeo. Voy a encender la luz. Tengo que dar el rodeo. Por eso me habéis dicho que puedo hacer fotos con esto. Modo fotografía. Puedo hacer fotos con esto. ¿Vale? No lo sabía. Puedo hacer fotos sin lanzarlo, lo cual es muy interesante. Vale. Tengo que ir hacia arriba. Tengo que ir hacia allá. Por aquí no puedo. Bueno, ahí hay un boquete. Pero ya está ahí lo mismo, un poco complicado. Y gasto mucho. Vale. Ups. Vale. 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 Y tengo que ir hacia allá. Pero ya eso ya me coge un poco lejos, ¿no? O sea, aquí veo una apertura. Pero aquí esto está un poco cerrado. Este edificio parece que sí que llega para arriba. Pero no le veo yo mucho futuro a esto, ¿no? Bueno, ha ido una puerta. ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! Ya me caí. ¡No! 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 ¡Qué pesadilla, tío! Ese es el trozaco que tiene... ¿Dónde está la... ¿Dónde está la nave, tío? No veo la nave, tío. Ahí está. Dale, 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 dale. ¡Qué puto coñazo! ¡Qué puto coñazo! Vale. ¡Ay, Dios! Baja. Baja. ¡No! Sube. Baja. Baja. ¡Entra! ¡Entra, hostias! Buenas, Doom. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿A qué hora de las A7 Days? Eh... A las... 6, hemos dicho. Vale. Esto ya no hace falta hacer nada. Eh... Tengo que coger esto, ¿verdad? Para... meterlo... aquí. No, ah, no, no tengo que hacer nada, sino simplemente activar esto. No, dentro, dentro, dentro. Eso es. ¿Ya está alineando? Vale. Esto está alineando. Vale. Alineate. ¿Me llevo esto en la mano? Está dando vueltas. Está alineando, está alineando, está alineando. Pum, 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 pum. Lo que pasa es que había salido a tomar por culo, pero bueno. Ahí está llegando. Bumba. Catapum. Lo bueno es la pantalla de carga tan buena que tiene esto, eh. Que ni la nota, macho. Aquí lo bueno es que recupero, pero... ¿Esto qué era, eh? No, leer, no, tío. Tú eres tonto. El combustible extra de mochila propulsora es el de espato. Es molesto tener que moverse... Ah, bueno. Vale, ok. Con este módulo que tengo en la mano, es que esto no puede hacer nada. Y esto te ayuda a subir... O sea, tengo que ir a justo lo que está debajo de aquí. ¿Cómo lo odio? ¿Cómo lo odio? A ver, esto ya lo puse, ¿verdad? O sea, esto no me va a decir nada nuevo porque me cago en la leche. Rami y yo revisamos los registros. Está haciendo agujero blanco. Vale, sí, esto ya lo he leído mil veces. Lo voy a... Lo voy a dar porque... Ah... La bola de ultraenergético, la de la bola de ultraenergético. Está clarísimo. Vale. Ya está, no tiene más. La mierda de todo esto es que... No, tío. Acércate al planeta que quiero ver dónde estoy. Vale. Hay un hueco ya detrás mía. Pero ¿dónde está? Joder. Hay un hueco ya detrás mía. A ver. Mi nave está... ¿Cómo puedo saber dónde está mi nave? Astronave. La madre que lo parió. No lo podíamos intentar, pero... Ojo, ¿eh? Ojo al riesgo, ¿eh? ¡Uh! No me he matado. No me he matado. No me he matado. Por tanto, buenas noticias. Voy aquí, me recupero y bajo otra vez. Buenísimo. ¿Eh? ¿Cómo me habéis quedado? Flipando todo el mundo. ¡Ah! Baja. Pero no me queda claro, ¿eh? No me queda claro que esto sea lo que tengo que hacer, ¿eh? Para subir... Para llegar allí. No me queda claro, ¿eh? Porque desde ahí no le veo yo claro que haya entrada. A ver. ¿Desde aquí lo puedo ver? No me queda claro que haya entrada. Gente, ¿vosotros lo veis? Porque yo no lo tengo claro. A ver... A ver... Yo creo... Lo mismo hay que esperar a que caiga al otro... Pero se supone que no... Que la explosión te coge aquí dentro. Me recuerda un poco a Astronier. Sí, sí. La verdad es que tiene ese rollo también, ¿eh? ¿Cómo podré subir ahí arriba? Porque por ahí no veo... Por aquí, por este lado, no veo ninguna entrada. La entrada se supone que es por ahí. Pero yo no puedo subir por la torre. Me imagino que habrá que esperar a que caiga el agujero blanco. Es lo único que se me ocurre. Pero... ¿Cuánto le queda al sol? El sol todavía le queda un rato, ¿eh? El sol todavía le queda un rato. Esto lo he leído, entiendo. Aquí falta un pergamino, pero esto lo he leído, seguro, ¿no? Proyecto Gemelo Ceniza... Aquí hay un pergamino. Sí, todo esto lo vi. Todo esto me acuerdo yo que lo vi además. A ver... Podríamos fabricar un nuevo núcleo de distorsión avanzado que se base en el núcleo de distorsión de la nave. Este es el camino más seguro para nuestro clan. Está seguro. Llevo mucho tiempo en busca de varios... Sí, sí. Esto ya lo he leído, tío. Forja de agujero negro. A ver, espérate. ¿Qué ha dicho de la forja de agujero negro? Me gustaría mucho fabricar un núcleo tan potente, pero lo que es más relevante es que creo que el equipo de la forja de agujero negro y yo podríamos recrear el diseño básico. Pero ¿cómo se sube? No fue aprendida Anona el creador de diseño y nuestra forja de agujero negro es experta en radiación de núcleos más simples. Creo que puedo ser utilidad en este asunto. El núcleo de distorsión de la nave fue creado antes de mi llegada, pero Anona nos explicó varios diseños. Se lo he leído porque no me ha actualizado nada. Así que... Tiene que haber otro pergamino, entiendo. Claro, esta es la ciudad perdida. Esta es la ciudad sumergida. La ciudad no sé qué es esto. Aquí otro pergamino. Que no sé si lo puedo poner por aquí. Supongo que no. Espérate, se me ocurre una idea. Se me ocurre una idea. Se me ocurre una idea. Voy a intentar hacerle fotos a la entrada. A ver si... El núcleo de la nave. Para ello es necesario regresar al pino oscuro. Vale, sí, pero esto ya lo he leído. Quizá podíamos distorsión. La cueva de pez fósil. La cueva de pez fósil que sabemos que tengo otra cosa allí que hacer. Ah, mira, este no lo había leído entonces. Vamos a leerlo, espérate. Dice, podríamos recuperar el núcleo de distorsión de la nave. Para ello sería necesario regresar al pino oscuro. Plume, mi padre, dijo que muchos de los buenos nomás y perecieron allí. Hace tiempo, mi mentor, Coleus, y su antigua mentora descubrieron y estudiaron un fósil de rape en gemelo Brasa. Si aprovechamos su conocimiento, podríamos evitar por completo a los rapes. Me acuerdo de aquel fósil de rape. Cuando éramos niños jugábamos en la cueva del pez fósil. Lo que Melorae y yo aprendimos de ese fósil nos ayudaría, en teoría, a eludir a los rapes. Pero nunca probamos nuestra hipótesis en una especie vivo. ¿Vale? Le que dice, el núcleo de distorsión de la nave está averiado. En lo mejor caso, recuerden que aquellos que estaban presentes cuando la nave se estrelló, dijeron que sufrió un daño terminal. Incluso si ya no funciona, el antiguo núcleo podría ser valioso como plano, siempre y cuando podamos transportarlo hasta aquí. Quizá aún podamos repararlo. Mi abuela me contó que hubo un tiempo para evaluar la naturaleza y alcanzar el daño. Llamo un Uber, totalmente. Te falta investigar ese primer nivel de la ciudad. ¿El primer nivel es este? ¿Os acordáis? Me dijisteis esta mañana, alguien de vosotros me dijo, es que cuando se te bugueó y no podías leer las cosas, te quedaste a medio camino. Joder, no puedo. No quiero que pete esto y me pille por el medio. Te quedaste a medio camino de investigar una cosa y ya no has vuelto nunca a ese sitio. Y digo, joder, pero yo ya no me acuerdo dónde estaba eso. Me siento extraño en intentar recrear el núcleo de distorsión de Anona sin él, por motivos que aún resulta extraño y ya no ser muy joven, aprendiza y estar al cargo de la forja de agujero negro en lugar de él. Hipótesis, esto siempre parecerá extraño. A pesar de haber pasado tan poco tiempo con él, echo de menos mi antiguo mentor y no sé qué... ¿Y qué ha dicho? ¿Y? Y en demasía, ah, en demasía. Por tener oportunidad de probar el emocionante, pero no quiero decepcionar a todos. Creo que puedo hacer esto, probablemente, pero ¿y si el entusiasmo me ha nublar los juicios y mis propias capacidades? De todos modos, solo puedo dar lo mejor de mí y, como diría Anona, si lo mejor de mí resulta ser insuficiente, encontraremos otra manera de lograr nuestro cometido. Cuento con Clary y con Rot, con Ruth. En la forja y cuento con mi clan, no estoy sola. Cometí un error al ofrecerme para construirlo. Nací en este sistema estelar y nunca vi el núcleo de distorsión de Anona con mis tres ojos, pero sé lo que él me enseñó y sí estoy tratando de estrechar más de lo que puedo abarcar. Vale, esto no me actualiza nada. ¿Ya? Por aquí. ¿Aquí por aquí ya no fui, no? ¿O qué? ¡Uh! ¡Uy! ¿Has visto eso? Vale. ¿Dónde me lleva esto? ¡Uh! ¡Uh! ¡Paco! ¡Uh! ¡Paco! 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 ¡Paco que no puedo subir! ¡Sube! ¿Dónde cojones estoy? Esto es un poco... raro, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Dónde cojones estoy? ¿Qué? ¿Qué? ¿He vuelto a llegar aquí arriba? Venga, hombre. O sea que por aquí podía llegar a eso de abajo. Venga, gana, chico. ¡Ay, Dios! Vale, vamos para abajo. A ver, ¿cuánto le queda para explotar esto? Todavía le queda un poquito. Se me ha recargado porque hay árboles, pero no se me recarga la mochila propulsora, ¿no? Vale. Otra entrada. Sí, sí, no, ya veo. Vale, ahí veo algo, ¿eh? Ah, no, ahí ya fui. Eso es lo del ojo, vale. Ahí arriba lo único que se me ocurre es lo que he dicho antes, ¿eh? Lo de... Porque por ahí detrás nada, ¿verdad? Uf, ya se ve el cielo, ¿eh? Está poniendo bastante rojo ya, ¿eh? Por aquí no se me ocurre ninguna manera de llegar, ¿eh? Vale, voy a hacer fotos. Voy a hacer fotos con esta cosa. A ver. Acaba de llegar un SMS. Fluffy, yo no sé lo que es. Eh... Como veis, todavía no me ha llegado el copopren para el puto techo, ¿vale? Y resulta que yo había apagado los portes y había apagado que me lo subieran a casa, ¿vale? Bueno, pues resulta que el transportista no sabía nada de que me lo tenían que subir a casa. Y cuando me lo vinieron a traer, le digo, no, 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 yo lo he pagado. Así que habla con quien sea hasta que averigües que me lo tienes que subir a casa. Pues no me lo han traído. Y ya va más... Hoy se cumple una semana que me lo tienen que haber traído. Joan Gaca, muchas gracias, tío. Nueve besotes. Besote. Buenas tardes. Aquí estamos celebrando mi cumple de la mejor manera. ¡Oh, es tu cumple, Joan Gaca! Felicidades, tío. Felicidades. Ponerle ahí felicidad a Joan Gaca. Hombre, desearle alguna cosa, no sé, un buen teto por cumpleaños. El teto cumpleaños. Joan Gaca, besote, tío. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Cuántos cumple, Joan Gaca? Dírenoslo. ¿Cinco, seis? Porque aquí la gente cumple esa edad, ¿eh? ¿Te crees? A ver, voy a hacer fotos. Vale, se ha puesto en el techo. Vale, desde ahí del techo yo qué veo. ¿Veo alguna entrada? Esto es la torre, vista boca abajo. Yo no veo ninguna puta entrada, tío. Veo un montón de pisos de la puta torre. Bueno, la torre tiene más pisos que la hostia. A ver. Esto es la base. Nivel uno. Nivel dos. Coño. ¿Qué se va a caer ahora? ¿Se va a caer algo encima? Se supone que toda esta estructura no se cae. Es que yo quería que esta estructura no se caía, tío. Pero ahora tengo dudas, ¿eh? Lo mismo allá abajo no he ido. Esos tirantes. Lo mismo tengo que activar esos tirantes. Para que me teletransporten ahí. ¿A qué va a ser eso, tío? ¿A qué va a ser un teletransporte de esos? ¿A qué va a ser eso? Pero claro, no sé si atreverme a cagar la hora. No sé si atreverme a cagar la hora ya que estoy tan cerca. Si no, tendría que volver a esperar. A ver, si son esos tirantes... A ver. Saca esto. Tíralo más para acá. Vale. Uh, estoy viendo la entrada. O sea, que entrada sí que tiene. A ver. A ver, espérate. Aquí no puedo tirar fotos, tío. 42, así que... Un buen teto. No se dice que no. Claro que sí, John Kaka. Nunca se dice que no. Eh... Eh... Cabote, dice. Voy a verme rápido lo que llevas y vuelvo. Vale. Cabote, tú fuiste que me dijiste eso, tío. A ver si... Voy a intentar tirarlo ahí, ¿eh? Vale. He caído ahí. Pero he caído en un sitio donde no veo nada. Joder. Hostia, 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 hostia. A ver, eso está fatal hecho, tío. Que los trozos de tierra... Crucen todo como por arte de magia. ¿Eso qué es, tío? ¿Eso qué es, tío? O sea, eso qué puta mierda es, tío. O sea, me parece muy guay que en un mundo que se destroce todo el rollo. Pero que no tenga... Que no tenga colisión. O sea, que de repente el trozo de tierra atraviese todo. Y no destruya nada en su camino. Venga, hombre, tío. Mira, mira, mira. Va a volver a suceder, ¿no? Porque ese trozo de tierra fantasma. Integridad de la superficie 100%. O sea, que donde yo estoy... Tengo una integridad máxima. Soy súper íntegro. No se ha jodido. De hecho, si pongo el mapa, ¿no? Se verá la integridad, ¿no? Sí, sí, ya se está quedando peladillo. Pero el polo norte, que es donde yo estoy, no se cae nada, ¿veis? No se cae nada. Y todos esos trozos de... De volcán que van flotando... Mira la luna, la cabrona. Si dejo de mirar, aparecerá otra vez, ¿verdad? Aparece y desaparece. Ahí está, ha desaparecido. O sea, los dos polos son los únicos que aguantan. Ya le he descubierto un fallo al juego, ¿eh? Bueno, me dio un bug, pero es que le he descubierto un fallo. Me gustaría saber... ¿Y si voy para abajo? Es que no lo veo bien, tío. ¿Esa mierda que yo estoy viendo? Espérate, espérate, que no quiero que un suelo de estos invisibles me atraviese, macho. Creo que debería ir más para arriba, para que los suelos estos mágicos no me atraviesen. Debería ir más para arriba. Para que si me atraviese un suelo mágico, yo esté lo más alto posible. Es que lo de los suelos mágicos, menudo cagarros, ¿eh? ¿No tiene otra forma de hacerlo eso o qué? Hasta que no se escuche la música, aquí estamos, ¿eh? Mira, 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 otro suelo, otro suelo de esos mágicos. Mira, 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 mira. Atraviesa todo. Se mete el agujero negro. Y desaparece. A ver, tira para allá. Y entra por el agujero negro. No ha entrado. ¡Wow! Ha salido de... Integridad 99%. ¿Cómo 99? A tu momentito. Yo desde aquí... Ah, integridad de superficie. Integridad de superficie donde está esto. Hostia, mira la vuelta que está dando. Mira la vuelta que está dando. Vale, vale, vale. Mira, 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 mira la vuelta que da. Mira la vuelta que da. ¡Uh! Se le da segundos... ¿What? ¿Dónde estaban los árboles? Su puta madre. Vale, esa música que está escuchando ahora es la del final. Me he reventado las piernas, loco. Los árboles estaban... No, estaban. Mi nave. Estaba mi nave. Mi nave desapareció ya. Nave, está ahí. Pues si está escuchando esta música, es que no hay forma de... Es que no hay forma de... Uf, 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 uf. Va a explotar, va a explotar el sol y todavía seguimos aquí. Va a explotar el sol y seguimos aquí. Por tanto, si esto no se cae, no es por aquí. Si esto no se cae, a ese sitio tenemos que llegar de otra manera. No puede ser cuando caiga en el agujero blanco. A ver... Lo que se te bugueó y no leíste es bajar por las escaleras esas que se rompen. ¿Ah, sí? ¿Por ahí, fa? Yo quiero caer ahí, tío. Mira, ya está estallando. Pues si ya está estallando... A ver, ¿esto qué cojones es, tío? Esto, donde estoy ahora mismo. ¿Esto qué cojones es? Me estoy metiendo por el agujero blanco, pero bueno, me daría exactamente igual. ¿Qué es esto? Mira, 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 mira. La veo venir antes de tiempo. La veo venir por dos lados a la vez. ¡Me comió! Para llegar ahí tienen la cápsula de escape. La cápsula de escape del principio, yo no he... O sea, la cápsula de escape que está en el planeta... Vamos a... Vamos a mirar lo de las escaleras que se caen. No, cabote. Recuerda, cabote, no me sueltes spoiler, ¿eh? Pequeñas ayudas cuando yo las pida, sí. Cuando yo las pida. Pero no spoiler, porfa, ¿eh? Spoiler prohibidísimo todo el mundo. Cien por cien. Ahí al lado tuyo puedes subir a la forja. No sé si lo viste. Crosswick. No, no puedo. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿podrías subir a la forja por un lado donde yo estaba? No se puede, ¿eh? Está cortado. Está cortado, ¿eh? Está cortado. Voy a intentar otra vez. Está cortado. Voy a intentar otra vez, pero esta vez bajando por las caras que se rompen. Que ahí es donde me quedé la otra vez. A ver si ahí hay algo. Vale, no. Bueno, espérate. Se han actualizado cosas, ¿eh? Ojo que se han actualizado cosas. ¡Eh! Se ha actualizado el registro, pero no me sale. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la nave. La nave se estrella en algún lugar del Espino Oscuro. El núcleo de distorsión de la nave se averió durante la colisión del Espino Oscuro. Vale. La ciudad suspendida. Hay más cosas que averiguar la ciudad suspendida, ¿vale? Aquí, el fósil de rape. Los normales aprendieron cómo va a decir el rape. La teoría al menos. Ya que estudiaron el fósil que encontraron en Gemelo Brasa. O sea, que tengo que en Gemelo Brasa ver cómo estudian el rape. El rape lo mismo seguía por la luz o algo así. Lo mismo le tiro el bicho de fotografía, lo pego en algún lado y el rape se va para allá y no me ataca o algo así. ¿Sabes? Una historia de esa. Que hemos descubierto otro fallo. El rape no tiene física, no tiene colisiones tampoco. Es una mierda. Shinigami dice ¿Cómo voy a dar spoilers si la primera vez que veo el juego es contigo? Perfecto. Había una estructura de cristal que la sube pero no sirve en principio de nada. Te lo digo porque la tenías a dos pasos. Krovic, ¿pero que tú has visto una subida ahí? Sí, no sé, tío. ¿No hay nada más? No sé. Voy a intentarlo. A ver. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Oye, ¿eso qué me estáis diciendo? A ver si... Si hay algo que no he visto, yo qué sé. Ay, mira, qué calidad de tomo. Que soy buenísimo, tío. Vale, piloto automático. Había una estructura de cristal que la sube pero no sirve en principio de nada. Pero si no sirve en principio de nada Krovic, ¿por qué me lo estáis diciendo? Si no sirve, no sirve. Me has dicho, al lado tuyo puedes subir la forja. Pero si me has dicho que no sirve de nada, puedes subir o no puedes subir. Si no sirve de nada es que no puedes ir de nada. Si sirve para subir, ya sirve de algo. No entiendo. Vale, la cápsula de escape es esta. Ay, quieto, 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 quieto. Macareno, quieto, Macareno. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vale, la forja en principio es esta. Vamos a intentar aterrizar en un sitio no llano, ¿vale? Eso es. Vamos a intentarlo. Vale. La forja en principio, o sea, la cápsula, esta es la cápsula número uno, creo que era. O la número uno o la número uno, bueno, no sé. Vale. Yo quiero pensar que aquí no hay nada más. O sea, quiero decir, yo miro esto por aquí, pero por aquí no. Hay historias, ¿no? Bueno, ahí hay los de estos que se caen, pero eso vamos ahora. Vale. Vale, aquí ya fui, eso ya lo leí. Vamos para acá. ¿Y esto qué es lo que dice? Es cotilla emergente. Ah, 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 ah. Y esas son las escalas que se caen. Debo ir para abajo y no para arriba, ¿verdad? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dice, cuida tus pasos, el agujero negro y hace que siembre. ¡Eh! ¡Alfredo! Tres besotes con nosotros. Besote, tío, te iba aquí en el pechaco. Saludito a la gente de Chile, claro que sí. Muchísimas gracias, Alfredo, que eres un pedazo de crack. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. A ver, voy a pegar un salto ahí. Ah, no, no puedo pegar un salto ahí. Vale. ¡Ojo! 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 ¡Uy, que me caigo! Vale. ¿Me encendré la luz? Vale. 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 De consideración, no se alejen demasiado de aquí. A pesar de ser un tanto inestable, esta zona es más segura de la que hallaba hasta ahora. El asentamiento provisorio está terminado, pero recuerden tener cuidado con las rocas que caen en los polvos degenerados por los impactos de meteoros. Vale. Registro tronado autorizado. Vale. Unos para arriba, otros para abajo. Uf, aquí. Mira, por el techo. Eso me lleva hasta a tomar por culo. Vale. Dada la reserva sobre la estabilidad de nuestro asentamiento, ¿dónde deberíamos construir el refugio de menos provisorio? Debemos permanecer cerca de la cápsula de escape, porque de Félix, recuerda estar atenta a los mensajes entrantes, para que Félix pueda estar atento. No nos podrá rescatar si no estamos aquí para responder. No creo que nadie venga a salvarnos. De acuerdo, estamos aquí porque la señal del ojo nos llamó, a nosotros nos respondimos, si quiere encontrarla nos bastará con sobrevivir y debemos prosperar. Yipale. Es una idea prudente. Bloomer representa la elocuencia y bla, bla, bla. No creo que debiéramos migrar a la galaxia setentrional y si utilizamos los cristales gravitatorios para crear un camino estable, si construimos debajo de la corteza estaremos a salvo de las erupciones de la luna. Vale, tengo dos caminos para elegir. Voy a elegir el que va a boca abajo. Y ya elegiré el otro en algún momento. Este me parece que está más cerca. No lo veo claro, ¿eh? No lo veo claro. Uf, vale. Parece que están un poquito lejos unos de otros, ¿eh? Eh, ¿llegaré? Uf, ¿llegaré? Sí. Que no es el rango de acción que tienen los cristales, ¿eh? Pero me da un poco de miedo, ¿eh? Huelda, chaval. Vale. 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 Llegaré, 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 llegaré. Vale, llego. Llego. Uf, vale. Vale. Llego. Llego. Sigo yendo boca abajo, ¿eh? Esto es la hostia. Estoy cruzando todo el puto planeta yendo boca abajo, loco. Estoy tirando al polo norte, ¿eh? Uf. Tengo que saltar, ¿en serio? Uf, 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 uf. Una vez que llevaba dos, una vez que llevaba dos, uf, no me acuerdo, tío, no lo miramos, si quieres. Vale. Ahí veo eso. Aquí veo esto. No sé a dónde cojones estoy llegando. Vale. ¿Dónde hostias estoy, tío? Vale Vale, ahí me lo ponen para que no pase Vale, ahí tampoco Pero si estoy en el mismo sitio Termino todo oxígeno He vuelto a llegar al mismo puto sitio No he descubierto mucho Pero para que vieras por dónde llegaron los panas no más Vamos a ver Me habéis dicho antes ¿Tienías un cristal para llegar a la forja no sé qué? Lo tenías al lado Vamos a ver Creo que era aquí Había árboles ahí Voy para ello un momento para el tema de oxígeno ¿Esto qué era? Control de la forja del agujero negro Vale Recuperamos oxígeno Eso es Esto creo que ya vine Me parece Bueno Lo mismo no vine Control de la forja Agujero negro Registro de astronauta actualizado Coño Es un puto ascensor Corre No Me cago en ¿Cómo llego yo? ¿Me da tiempo a saltar? ¿Me da tiempo? Así Se para en medio ¿No? Vale Debajo del todo Corre Paco No Yes Motherfucker No 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 Gira 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 ¿Dónde coño está el cachirulo? No lo veo, tío Cachirulo El cachirulo Esto es el cachirulo Yo estoy flipando, de verdad Yo estoy flipando No, no, no Me va asco, tío Vale, ahora tengo que volver Baja, baja Baja, Paco Por favor Activamos esto El tía de la marmota Corre Que se van a alinear Salinea 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 Salimos disparados Vámonos Boom Eso es Ahora vamos a ver Cómo cojones salimos de aquí Por el sitio ese que era de agua Espérate Aquí había un de estos de Gas off ¿Dónde estaba el sitio ese Del lago ese? El sitio del lago No, tío O sea, no me Cuando quiero poner el mapa Quiero poner el mapa Estaba detrás mía No, por aquí no Vale Estaba ya al otro lado Creo El agua estaba No, el pepinazo Ahí estaba, ahí estaba Ahí estaba el agua ¿Dónde estaba? Era por aquí, ¿no? Había una entrada por aquí O algo así ¿Dónde estaba la entrada? Aquí Abajo ¡Ay, Dios mío! A ver ¿Dónde era esto ahora? Vale Lo del agujero negro entonces No me puedo subir ahí tan rápido Le he subido para arriba Pero ¿Para qué huevos sirve esto, tío? Lo mismo Con la nave puedo No, con la nave Que voy a poder aterrizar ahí, tío Si voy al piso más alto A verlo más de cerca Va a ser tres cuartos Lo mismo, ¿verdad? Podría darle a rebobinar ¿A rebobinar el qué? Si aquí no se puede rebobinar nada A ver Si lo tiro para arriba esto No Hazme foto De eso ¿Cómo se sube ahí, tío? Allí veo algo Me ha caído muy cerca No Pongo más para abajo Ahí ¿Qué es eso? Vale Eso es un Una cosa de esa Para dejar caer algo Y el suelo este Seguramente me pueda pegar Pero ¿Cómo entro en el suelo Ese de los huevos, tío? Tiene que haber algo Tiene que haber algo Pues es que está el Puto mierda Ese, tío Y eso de ahí abajo ¿Qué cojones es? Hazme fotos normales No puedo hacer fotos normales No sé lo que es esto No sé lo que es esto ¿Qué es esto? Rebobinado suicidándote ¿Cómo es la forma de suicidarse más fácil? No entiendo No entiendo nada de esto Seguramente Tiene que ir A ver Eso es un teletransportador, tío Eso es un teletransportador Es el mismo teletransportador Que está arriba ¿Cómo hago para que el agujero blanco Me dispare y caiga yo boca abajo ahí? ¿No se puede o si se puede? Porque cuando el agujero blanco me dispara Yo no puedo modificar A donde me dispara el agujero blanco, ¿verdad? Vale Eh Y la nave no la tengo Mi nave está tomada por cul Con ALF4 rebobina Ya, ya Ya probaste una caída alta O callarte sin oxígeno Es una buena idea El K-Croffy es una buena idea A ver Una caída alta Sí que es verdad que te mata Pero aquí el problema Es que la caída alta Lo que te deja es Metido en el agujero negro Yo quiero volver a intentar Lo de Lo del El paso que se cae ¿Vale? El paso que se cae Y ir para otro lado Vamos a intentar Vamos a intentar pegar una hostia Vale ¿Muerto? Vale, ya está Así rebobinamos más rápido, ¿a que sí? Segundo intento Sí, porque si tengo que esperar Cada ciclo Es un coñazo El problema es que los ciclos No duran mucho Pero duran lo suficiente Como para que Si tú lo que quieres hacer Ya no lo puedes hacer Tienes que ir para el siguiente ciclo Es como ¿Qué hago ahora, no? Y como veis Si espera el agujero blanco A ver si cae antes De la supernova Ya lo he hecho Ya lo he hecho Lo he hecho En el ciclo justo anterior Lo hice así Estoy esperando a ver si El agujero blanco lo absorbía El agujero negro lo absorbía Y no, no lo absorbe No lo absorbe Así que como no lo absorbe Pues no Vámonos Vamos para adentro Vamos a ver si se ha actualizado algo Sí, algo hay ¿Antiguo qué? ¿Antiguo qué? Antiguo asentamiento Hay más problemas aquí Los no vamos a construir Un asentamiento temporal Debajo de la cápsula de escape Vale Los no vamos a abandonar Un asentamiento Porque temían que no fuera estable ¿Vale? En el mural ya he visto Las tres cosas ¿Qué nos habéis preguntado antes? Que si he descubierto Los tres, ¿qué? Forja de agujero negro La forja de agujero negro Se encuentra colgada Debajo de la ciudad suspendida Encontré un interruptor En el distrito de un nivel En el que se puede subir Y bajar la forja Vale, muy bien Pero ¿Para qué? Vale, voy a coger el traje Voy a montarme Abandonada frágil Despegamos ¡Pero despega, Paco! ¿Por qué se ha estrellado? ¿Qué he hecho? Si le he dado la X nada más, tío ¡Mira, mira, mira, mira! Pero bueno, ¿y este bug? Le doy a la X Le doy a la X Y se desnivela ¿Qué pasa? A tirar el pelotón automático No me deja Tío, en serio Que, que, o sea Eh... Hola Podemos, eh Podemos jugar tranquilos O sea, ¿qué está pasando? Hola ¿Te gusta ¿Te gusta la aterrizaje Que he hecho de mi nave? No llego Ay, Dios Y se han jodido más cosas, ¿no? No sé que no me las detecta Pero bueno Y se han jodido varias cosas, eh ¿Puedo salir? Hola Hola Los pinos Los pinos Los pinos Y vayos de peregrinos Ahora Voy a intentar arreglarla aquí fuera Es que le doy Le doy a la X Se vuelve todo loca, tío ¿Es posible que sea un bug? ¿O es que yo estoy haciendo algo mal? Me jodas O sea, me da puta mierda, ¿no? Y luego había algo más Que no se ha de estar La cabina Aquí está bien Ahí Eso, ya está No, espérate que hay algo más La parte de atrás Bueno, la parte de atrás O la parte de no sé qué Esto Joder Tú te lo puedes creer, macho Los test en poscuántico Es que era El edificio del planeta verde Te quedas en el gemelo brasa Sí, el gemelo brasa Y el gemelo ceniza Todavía no los he visto mucho La verdad Vale, tengo que ir para allá Vale, piloto automático La verdad es que Como cada planeta tiene tanto para descubrir Me estoy intentando centrar en uno Para... Pero el gemelo brasa El gemelo ceniza además Me da ansiedad Porque... Mira, la luna cuántica Me da ansiedad porque son planetas Que tienes que hacerlo todo corriendo Tanto para que se acaba Como para que se vacía O sea, que es como que... ¡Uff! Me da ansiedad Me duele el pechito Vale Ahora tengo que ir Esto es la roca cuántica esa Ponme esto mejor Estoy en el polo sur Tengo que ir al polo... Norte ¿Polo norte o polo sur? Esto es el polo norte, vale Esto es... No, no, no El polo norte no era Polo sur, polo sur Polo sur, polo sur Tengo que ir a la cápsula de escape Ah, no La cápsula de escape no está en el polo sur Ni en el polo norte Está en Ecuador Más cerca Más cerca del polo norte Vale Vamos aquí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Cuidado, 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 cuidado Cuidado Ojo, ojo 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 Siguiente intento Ahí Uf, como enhebró la aguja, niño Uno por aquí Otro por aquí Vámonos Y ahora es para la izquierda ¿Para la izquierda o para la derecha? No, para la izquierda no En verdad puedo hacerlo del tirón, ¿no? Sin que me... Bueno Uf Uf Uf, vale Haciendo una luz Eso es Vale Antes he ido por el sitio que se pega el techo Ahora vamos por el otro lado Joder Menudo timazo Antes he ido por la izquierda Ahora vamos recto Vale Ahí ya de entrada Ya hay un de esto Un gráfico que me está llamando, ¿no? Ay, vamos a ver ¡Ay, coño! ¡Qué susto! Este conocimiento es demasiado valioso Como para perderlo Eso es todo lo que recordamos Sobre la señal que nos encontramos Cuando estábamos a bordo de la nave La señal es más antigua Que el mismísimo universo Este es el detalle más significativo La señal se parecía a un ojo Redonda Con un círculo en el centro Que bien podría ser Una pupila Supongamos que la estrella Estaba buscando algo Entiendo que el ojo Ese es un Big Bang, ¿no? Desde el principio me dice Que hay un Big Bang, Big Bang Ellos verían un Big Bang, ¿no? Ningún clan no me ha encontrado Algo así antes ¿Cómo puede ser que algo Perteneciente al universo Sea más antiguo que el mismo universo? Ah, no, pues no Será un Big Bang No, no, ¿qué haces? ¡Imbécil! El traductor Imaginen los conocimientos Extraños y profundos Que podría ofrecer Tenemos que encontrar Este ojo del universo No sé Parece un Big Bang A ver Y ahora por aquí Puedo ir a otro sitio Y por aquí Puedo ir A otro sitio Bueno, esto se Voy a coger por la izquierda A ver Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Intentar ir rápido Pero bueno Muy rápido, muy rápido Tampoco puedo ir Ah, pues ya está Ya estaría Ah, no Sigo por aquí Pues no hay mucho más Vale Ahí veo árboles Uf, uf, uf Vale Joder, para explorar esto, ¿no? Que puta locura Vale Escribiron algo más Podemos oír las señales de auxilio De las Otras cápsulas de escape Lo cual me da esperanza Folly, sigues ahí No sé Cómo sobrevivir en este sitio sin ti No sé cómo ser yo sin ti Bueno, aquí ya estaría Vale Ahí veo una luz Una luz celestial Aquí he estado yo, tío Porque yo esto ya lo vi No lo entiendo ¿Por qué la nave se estrelló En aquel lugar? Usamos una distorsión Para seguir aquella llamativa Señal del ojo del universo Pero llegamos a un lugar equivocado No era allí donde queríamos ir Asumo que no se trató De un problema De la nave Sino dentro De nuestro destino Tenemos Que nuestros Amigos de la cápsula De escape 3 ¿No estaba La nave En su estado óptimo? Anona Joder Anona y yo compramos todo Antes de la distorsión Tanto el núcleo de distorsión Como los sistemas de navegación Estaban bien ¿Me voy a tomar por culo ya? Sí Me voy a tomar por culo ya Hasta luego Ahí había más cosas escritas Cristales Madre mía Aquí no puedo hacer nada Ya pues esto Tío Para explorarlo No voy a hacer Vale Hay algo por arriba Sí que hay algo por aquí Aquí hay algo Cuidado, cuidado, cuidado Al andar Del pozo de gravedad Debes cuidar Eh, 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 eh Pues si te resbalas Y abajo te vas Hacia el espacio De flotar Madre mía La rima Sí o Ya está ¿Esa es toda la rima? ¿Esa es toda la rima? Aquí he venido Es que yo creo que esto ya lo hizo Yo diría que este planeta He investigado bastante Yo tiré un poco de hilo Del proyecto Gemelo Ceniza Sí, ¿no? Lo que pasa es que como me dice Que siguen quedando cosas Que siguen quedando cosas Que siguen quedando cosas Que siguen quedando cosas Digo, joder Lo que pasa es que Entiendo que habrá cosas Que no pueda yo ni investigar, ¿no? Porque no tengo todavía A ver ¿Acaso lo más difícil De esta tragedia No es saber A quién podemos Haber perdido O vendrá La parte más difícil Después cuando lo descubramos Espero que esté Que esté bien Me lo oráis No sé si aquí Esto es lo de antes La madre del cordero O sea que ya lo he visto Todo aquí Esto es lo que va Para el techo Antes fui para la izquierda Y ahora he venido Por la derecha O sea que Yo Me voy a cerciorar Pero al principio Ya está Esto bastante visto Para sentencia, ¿no? Claro, este es el puente Que viene por aquí Nos cruzamos los caminos aquí Aquí que vuelve a bajar Esto lo acabo de leer Esto vuelve a bajar Bueno, me estoy quedando aquí Sé que esto va a reventar Pero, joder Que no se diga Lo he hecho en camino inverso Pero lo he hecho Es verdad que se me ha hundido Uno de esos Que tenía algo para leer Un poquito de lore ahí Y se ha perdido Esto ya lo he visto Aquí vuelve a bajar Aquí vuelve para allá Creo que hace un camino circular Aquí me encuentro esto Aquí esto Vale, a ver Vale Vale Joder Vale Y volvemos otra vez ¿Esto me dice la estabilidad? Sí Cien por cien Cien por cien Por lo tanto ya estaría, ¿no? Yo creo que ese planeta ya Vamos Lo único que me daría es Investigar El trozo de roca Que se ha ido Podríamos arriesgarnos A investigarlo El trozo de roca Que se ha ido Hasta luego Podríamos tirarnos Intentar entrar En el agujero negro Lo que pasa es que no me arriesgo Estando así de mal Podría subir ahí arriba No Complicísimo Podría ir por aquí Que quiero volver a mi nave Coger oxígeno O tirarme con la nave Al agujero blanco E intentar ir con la nave Al agujero blanco Vale Más sencillo todo Buah, está altísimo Imposible Bueno Imposible is nothing Ya saben Uh Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Uh Me tiró con la nave Al agujero blanco Que bien Venga Rellenado Nos vamos Yo he visto la forja Del agujero negro Creo que Está en una ciudad La forja Del agujero negro Sí, ya la he visto Voy a intentarlo Intentarlo Voy a ir A la Torre Que se ha hundido Que no he podido leer Vale Nos vamos No, espérate También se me ocurre una cosa También se me ocurre una cosa La forja del agujero Hostia, hostia, hostia Me estoy metiendo Ah, no Que viene la roca y me empuja Ah, perfecto Estupendo Increíble Vale ¿Dónde están Todas las cosas Que están saliendo por fuera? Estas Ok Ahora yo lo que necesito saber Es dónde está La parte Del choriceo Este que ha salido antes A la inversa Vamos a buscarlo Vale Creo que es alguna de ellas Una de estas A ver Nada por aquí Nada por allí Vale Creo que va a ser esa La tengo La tengo La tengo Ay, ay, ay Quieto 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 O esa O cerca Si va a ser esta Si va a ser esta Que sí A ver Va a ser esta Tenía textos Tenía textos Que me faltaban a mí Por leer O algo Si no es esta Está muy cerca O sea Que voy a Vale Velocidad ajustada Pero ¿Podría aterrizarla? No, verdad Dice que Estoy Estoy jodido Está Jodida la nave A ver ¿Dónde está Jodido el casco? Aquí Vale Vale Ya estoy Ya estoy Ya estoy Vale 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 Buena Domper A ver Por aquí hay algo Vale Por ahí hay algo Hay algo Baja 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 Eso es Léelo 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 Coño Mi hermano No estaba en la cápsula De escape 1 Con nosotros ¿Acaso estaba en la cápsula 2 O la 3? Pude siquiera Abordar la cápsula de escape Sacrificamos demasiado Para llegar aquí No puedo permitir No permitiré Que la pérdida Más grande De nuestro clan Sea en vana Y ya están Vale Mi nave está Ahí Hay también el meteorito Que alguna cosita más Tendríamos que ir a ver Hostia Que viene otro pedazo de tierra Cuidado 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 Súbeme 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 Méteme Méteme Uff Eh Revientame Eso es A ver Súbete Creo que había Otro trozo de tierra Por aquí Que también he visto algo Este es uno Pero había otro Oh Alguien me está pegando Me he pegado con algo S S tenía algo también Posiciónate Vale Uff Vale Quieto 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 A por aquí A por allí Aquí Ah Te pillé El dolor Por tu ausencia Es punzante Y atormentador Daría lo que fuera Por no conocerlo Cualquier cosa Acepto Nunca haberte conocido Lo cual sería Lo peor Solo puedo esperar Que te encuentres A salvo Kik Donde sea que estés Vale Pues ya está La gente echándose de menos Los unos a los otros Y poco más El sol ya está más rojo Que mi culo Eso ya se va a poner A explotar en breve Vale Quieto Quieto Eso es Creo que lo que te falta Está en la otra ciudad Del planeta Pero que hay otra ciudad Ay Dios Vale 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 Y el espino oscuro El cabrón Poniéndose a mi lado Tío Me gustaría también ver Lo del intruso Vale No me va a dar tiempo Porque el sol va a estallar ya O sea Se le ve ya Que está ya Abultándose Pero quiero meterme En lo del intruso O quiero al menos Mirarlo por fuera A ver que es otra cosa Hay por ahí Porque sé que hay otras cosas Vale El intruso Vamos a ver Que por aquí O sea Por aquí por fuera No se ve absolutamente nada Tiene que estar todo Por la colita La cosa es que Es demasiado tocho Como para ver nada Tío Yo al menos No veo nada A ver si pongo La cámara de aterrizaje Puedo intentar Aterrizar En el cometa Aquí está La otra nave Que ha aterrizado ¿Veis? Lo que pasa es que Esto es más complicado Que vamos Esto ya lo revisé Sí, pero aquí no había nada Uy, que se me va Uy, que se me va Había una cosilla Por aquí Que sí que revisé Uh ¿Por qué estamos petando? Ah, porque ya está Petando todo ¿O qué? ¿Se ha petado? Ah, pues joder Se ha petado No se ha escuchado Música ¿No? O puede ser Que es que El intruso este Se acerque demasiado Al sol Cuando está grande Y por eso nos quememos Creo que esa era una roca Que buscaba Solo Que Solo sé que tenía Un cristal brillante Es verdad Había una que tenía Un cristal brillante Es verdad Por lo mismo Me falta una Vale, vamos a fijarnos Como vamos a estar Medio horita más todavía Vamos a ir al gemelo Brasa o ceniza ¿Me recomendáis alguno primero? Gemelo, brasa o ceniza Mientras que En lo que voy saliendo Alguien Pero alguien que sepa O sea, no No tiréis un dado Alguien que sepa ¿Me recomendáis uno de los dos primero? Brasa a toda leche Pues nada Brasa a toda leche No, por culo A toda leche Voy Es que ese planeta Es el primero Que se llena de mierda Así que Lo que pasa Es que no se van a aterrizar Macho Brasa a toda leche Brasa a toda leche Vamos, vamos, vamos Gemelo, brasa El otro automático Con calma Cuando esté lleno de brasa Puedo investigar ceniza El problema es que me pilla adentro Y me mata, tío Ese es el problema Ese es mi puto problema Ten en cuenta Que cuando pasa el tiempo Uno se llena de arena Y el otro pierde Tú verás Ya, ya, ya No, no, está claro Espera, espera, espera Cualo, cancela, cancela Cancela el piloto automático Que todavía me meto contra El de ceniza Cojones Vale, a ver Vale, esta antena Aquí, aquí ya La cosa es que yo ya este Lo he Lo he repasado Un poquillo Hostia, tú Me estoy O va esto muy rápido O qué está pasando Hostia, 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 hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, 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 hostia Pósate, pósate, pósate Vale Lo mal que es un planeta chiquitín Vale Vale A ver Aquí yo ya vine O no vine yo ya Creo que no Esto es el cañón este ¿Cuánta gravedad tengo aquí? Cero Vale Perfecto Yo creo que aquí no vine O sí La ciudad sin sol Por aquí es el paso Vale, ¿esto qué es? El transbordador se encuentra Posado sobre el cometa Transbordador Vale Activar cañón gravitatorio Vale En uno de ellos Llamo al bicho, ¿no? Este es el bicho Que estaba en el planeta Helado, ¿no? Claro Lo acabo de llamar Y ahora que no está En el planeta helado Lo mismo puedo hacer algo allí ¿O no? Vale Estos son los trajes Nomás Vale, vale Esto no lo había hecho yo entonces Me temo que podríamos estar En una situación delicada Pai, Pouk y yo Aterrizamos en este cometa Poco después de su llegada A este sistema estelar El equipo de nuestro transbordador Detectó algunas extrañas señales De energía Que provenían de algún De algún sitio Debajo de la superficie Pai y Pouk Encontraron una hendidura En el hielo En la cara del cometa Que mira al sol Y descendieron Para investigar La fuente de las señales Pero Pai Y mi hermana Se marcharon Hace un largo rato Y no se han comunicado Conmigo Desde que se adentraron Debajo de la superficie ¿Debería abandonar El transbordador Para ir a buscarlo? Quiero seguir el protocolo Pero no sé qué Si llegara a estar en problemas Pouk, Pai Regresen sano Amigas mías Vale Registro la zona Una vez Autorizado Y Eso es Ah, claro Ahora yo lo puedo Teletransportar allí No ¿Qué he hecho? Está volando Lo que hago es Volver a estar donde? Vuelvo a estar en el mismo sitio Y el tercero Me llevará Al cometa No me ha llevado Ninguna parte Porque primero tengo que despegar ¡Vuelvo que me meto! A ver, vale Ya que sí lo tengo Ya que sí lo tengo Esto está hecho Supongo Está hecho, está hecho Habéis visto, ¿no? Que está casi hecho Vale, vale Vamos para allá Ay, Dios mío Me gusta el piloto automático Que tiene esto Me parece súper bueno Está controlado La nave Pero me parece complicado Se supone que Lo he hecho Justamente en el único momento Que no tenía que hacerlo Que es cuando estaba El ceniz adelante Pero si lo llego a hacer En otro momento Lo reviento Mira, desde aquí veo El sitio se despega Y todo el rollo Vale, a ver Vale, el sitio este despegue Con unas cosas ahí para bajar Sí que hay cosas aquí Sí La cápsula de salvamento Mira, aquí hay un montón de cosas Tío ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Dios mío! Lo voy a repetir ¡Oh! ¡Oh! Que aterrizaje más perfect Más bonito Y más de todo Vale ¿Qué hay ahí? ¿Un portal? Claro, es una gema, ¿no? Ahí llamo a la nave A ver, la teletransporto Al otro lado, entiendo, ¿no? Bueno, a ver O sea, que la estoy metiendo con el sol No, no, no Vuelve, vuelve Todos hemos visto Que ha sido culpa De la interfaz Pisco Eh, eh, sí Gracias, Diaco Yo lo sabía Podría ser peor piloto automático Sí, sí Ya, ya, ya El transbordador Tal, no sé cuánto Vale Esto ya lo he leído ¡Ay, que me pincho! De hecho, el Kerbal Es una puta mierda Precisamente por eso Vale, ahora era No, ahora era Volar Una vez que estaba volando ¡Ah! No entiendo nada ¿Por qué me mata? Yo pensaba que se iba a teletransportar Otra vez al intruso ¿Vale? Buenas, Steph Yo pensaba que se iba a teletransportar Otra vez al intruso Y en el intruso Me iba a poder bajar En el dentro del intruso Pero ya veo que no O sea, tengo que ir yo Con mi puta nave Y aterrizar donde estaba Esa nave, ¿no? Esa nave la traigo hasta ahí Y luego me piro Vale, venga Tercer intento ¡Uuuu! Le da la marmota Tiro Tiro Que haya visto la película El día de marmota Entenderá la frase Gemelo grasa Vámonos Vámonos Estamos yendo, ¿no? Sí Vale Que por cierto Decía que el ojo Está alrededor de esto Pero no sabe dónde La cosa es que la cámara No me deja subirlo Ni bajarlo Lo mismo, el ojo Está mucho más cerca De lo que creemos Yo no quiero ir a ese Quiero ir a este Eso es Vale Quiero ir Aquí varias cosas Ahí, ahí, ahí A ese, a ese, a ese A ese A ese A ese ¡Aaaah! Vale Ponle, ponle, ponle Ponle, ponle, ponle Cariño Eso es Yo no quiero decir nada Pero he descubierto Bastantes fallos al juego Ojo Mecánicas tramposas Como la de cosas Que no tienen Colisión y tal Yo ahí lo dejo Que el juego está muy bien Pero No es perfecto No es perfecto Vale ¿Esto qué me dice? El trampolador se encuentra Posado sobre el cometa Vale Y ahora lo llamo Porque si pongo esto primero No pasa nada ¿No? No sucede nada Salgo yo para acá Vale El trampolador se queda aquí De repente Vale Ok Y ahora yo Para salir de aquí Vale 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 Me voy a la intruso ahora A ver si lo consigo ¡Uff! A ver si lo consigo A ver si en el intruso Lo mismo es otra timación No hay nada Las bolitas son Tu comando Tu controlando la nave ¿Cómo? A ver No Esto no Yo quiero El intruso Ahí estamos A ver si en el intruso hay algo Que por eso está aproximando Al sol Y aproximando a mí a la vez O sea que es maravilloso La coincidencia Mira ya En ceniza ya están saliendo cosas Cuidado que me meto con el sol Mete ahí un Mira, mira, mira La estación La estación La estación del sol Pero es que va a tomar por culo O sea Realmente se puede Se puede aterrizar La estación del sol Esa Pues me parece Me parece una pasada Me parece una pasada Me gustaría ir Pero lo he intentado Y me han matado En todos lados hay algo Ya Vale Vale Va con el piloto automático Y aún así le cueza Vale, nos acercamos Vamos a ver Enseñame la colita Enseñame la colita Cuidado que nos pegamos al sol Mira, mira, mira Otra vez pasando por ahí Al cabrón Enseñame la colita Uf, 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 uf Pasa demasiado cerca del sol, ¿no? Ulo, 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 ulo E, 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 e Oh, se choca No Puedo automático Puedo automático Otra vez Pero pasa Tremendamente cerca del sol, ¿eh? Qué cabrona Vale Acá Es que esto va toda hostia Vale, 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 vale Vale, vamos para abajo Métete, métete, métete Ahí, ahí, rico, rico, rico Uf, uf, uf No sé por qué tiene pinta de que no hay nada, ¿eh? La nave no estaba aquí Vale Eh Aquí no hay tampoco nada, ¿no? Bueno, mira, se me ha abierto algo Cañón caluritatorio Ole Señala ¿Qué dice aquí? El equipo de transbordador Captó extrañas señales de energía Provenientes debajo de la superficie Dos de aeronoma Y detectaron una fisura en el hielo En el lado del intruso Que miraba al sol Y descendieron a investigar Ah, vale Una estetocilíndrica enorme Que genera un fuerte campo gravitatorio Asciende Busqué un transformador nomás Del intruso Encontró un transbordador Total El equipo de transbordador Captó extrañas señales de energía Que provenían desde debajo de la superficie Vale O sea, que tengo que ir al lado Que mira el sol Estupendo Pues lo curioso sería Que hubiera aquí una entrada Porque Ah, mira, mira, mira Esto es preocupante Parece que el cometa Desea sumergir Nuestro transbordador Bajo el hielo Si promocionamos demasiado tiempo En la superficie El transbordador Podría congelarse por completo Aun si eso fuese cierto ¿No podría alguien Trasladarlo de regreso a casa Con el cañón gravitatorio En gemelo brasa? Sí, pero la exploración del cometa Sería más dificultosa Si estuviésemos sin el transbordador Hasta que alguien Le trasladase otra vez Quizás no deberíamos Haber aterrizado En el lado oscuro del cometa Supongamos que una de nosotras Permaneciera en el transbordador Para mantenerlo caliente Y seguir analizando la superficie Eso, en mi opinión Sería prudente, Clary Si no te molesta Espera aquí Poc y yo Tendremos que continuar Investigando la superficie Vale Vale Gravedad cero, eh Pero yo aquí no veo nada ¿Qué es esa luz, tío? ¿El agujero blanco? Vale, esta es la grieta, ¿no? A ver, dispara esto Quiero verlo para atrás Porque si no es que no lo veo Estoy en el lado que toca Es posible que la grieta Solamente salga Wow, 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 wow ¿Es posible que la grieta Solamente salga cuando se acerque al sol? Es que va a ser eso, que sí Se derrite esto Y sale la grieta, que sí Hint, esa es la grieta, sí, sí Va a ser cuando se acerque al sol ¿Cuánto le queda? Pues vamos a ir a nuestra nave Nuestra nave está para allá No, es el explorador La nave está, la nave está justo al otro lado Vale Cuidado El tema de la gravedad está jodido, ¿eh? Joder La cosa es, ¿podría aterrizar en el morro? O sea, ¿se puede aterrizar en el morro? Se está un rato, la verdad Por eso es mejor ir nada más empezar el ciclo Qué cachondo, ¿sabes? Ahora me lo dice A ver, espérate ¿Esto qué es? Transbordador Nomai congelado Cañón gravitatorio Señal de energía bajo la superficie Vale, aquí veo algo La nave Dice Los Nomai usaron una distorsión para llegar a este sistema solar En un vehículo llamado la nave Intentaban seguir la señal del ojo del universo Los Nomai trabajaron juntos para recordar la forma del ojo En la que se había topado mientras estaban en la nave Ah, no lo he leído La señal era más antigua que el mismo universo Los Nomai decidieron llamarla el ojo del universo Encontré un interruptor Lo de las forjas de agujeros negros no me ha llevado a ninguna parte al final De momento Nada más por aquí Pocas interrogaciones tengo Bueno, esto es lo que me faltaba El módulo de control, el módulo de lanzamiento El módulo de rastro de sonda El módulo de rastro de sonda está dentro del planeta Acuoso, gaseoso De rayos, de medusas De tornados y de todo, ¿vale? Está en el fondo Pero solamente puedo pasar a través de uno De los Puedo atravesar la corriente a través de uno de los De los de estos De los, ¿cómo se llama? De los Tornados El que va en el sentido contrario Atraveso la corriente Pero luego hay rayos Yo me he supuesto que es atravesado a través de una medusa O sea, cuando hay una medusa tal La medusa como es de agua Te metes por dentro y tal Pero no lo tengo claro Lo intenté y me electrocuté ¿Vale? Antes era spoiler, exacto Deciste que no querías spoiler Tienes razón, tienes razón Cuando tenéis razón la tenéis Está claro cuando tenéis razón la tenéis A ver No va tan lento, va bastante rápido La pregunta es ¿Puedo aterrizar la nave en el morro del cometa? Eso alguien lo sabe Si se puede o no se puede Estoy pasando por al lado de la mierda de esta blanca La madre que la parió Lo que sí te doy un consejo La asteroide ese no tiene casi gravedad Cuando aterriza en la nave Métela un poco a fuerza Entre los pinchos de detrás Si no cuando se acerca la estrella Igual te dicen que hasta la vista baby ¿Ah, sí? En el morro creo que se desliza la nave Ah, vale Por poder se puede poner en el morro Pero con cuidado Ya Vale A ver En este morro no hay gravedad Pero la nave La nave sí que tiene como un... ¿No? De esta manera también te digo En un juego en el que tienes vidas infinitas Recarga de oxígeno Encuentra un árbol Camina hacia él Disfruta Tócate los cojones Eh, por cierto No he mirado lo de los sonidos Frutaciones cuánticas Valencia de auxilio Radio del espacio profundo Frutaciones cuánticas Consola de escape Torre de radio Esker Qué guay Eh, a ver Vale, ya va quedando poco Ya va quedando poco Bueno, no, no me quiero ir todavía Es que claro El oxígeno es una putada El oxígeno es una putada No me quiero ir todavía Eh, ahora Según se va aclareando el día Si no, de todas maneras Se puede ver aquí Se puede ver aquí Me estoy acercando En la greta puede ser Ya, pero a veces Quieres pasar los ciclos Para que haya pasado El tiempo necesario Para otras cosas Y tienes que empezar de cero Es como Ya, no, no Está claro O sea, el Yo creo que es lo único malo del juego Que tú no puedes poner el ciclo En el punto que tú quieras ¿Sabes? Imagínate que hubiera una herramienta Para esperar No sé cuántos minutos ¿Vale? El ciclo dura 30 minutos Ponte Quiero esperar 5 minutos Quiero esperar 10 Entonces que haga el tiempo Y se pase rápido ¿Vale? Yo sé que eso Va en contra de los juegos De filosofía De, no, tranquilo Espera y disfruta Y no sé cuánto Pero Me tocan las narices Me tocan las narices Cuando vaya por la órbita De hondonada frágil Me voy para allá, ¿no? Tengo que esperar Que llegue justo Al otro lado del sol Si se puede Se duerme en la hoguera Y te dice Te lo dije hace rato Ya, pero Tengo que tener una hoguera al lado Cabrón ¿Por qué cojones? Tengo que tener una hoguera al lado Porque no me puedo quedar En mis sillas así esperando Tienes que esperar tú Lo mismo que espera el personaje Vete ya que no llegas Hombre, como que no llego, tío Llego de sobra Es que la gracia es que explore Ya, ya lo sé Pues empieza ciclo Y te vas a por un café Ya, sí, sí Está claro Vale Llego, ¿eh? Llego 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 Vale, ya está ¿Para dónde es? Da un poco igual Para el otro lado Vale Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Eso qué es? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uuuh, uuuh, 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 uuuh! ¡Se abre, se abre! ¡Uh! ¡Me caigo! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! Por favor No me jodas, ¿eh? Esto Se toma ¡Ah! ¡Coño! ¿Cómo va a pasar por ahí, manche? ¡Uh! Vale Materia fantasmal cerca Ahí no Ahí no Lo de Lo de que haya Materia fantasmal ¿Tiene algún sentido Desde el punto de vista del lore, tío? Porque a mí me resulta Súper coñazo La mecánica de Materia fantasmal Vale Dice Ahora que estamos debajo de la corteza Las señales de energía que recibo Son mucho más fuertes Lo que sea que las emite Debe estar debajo de alguna parte Más cerca del centro del cometa Y comienza a pensar que es más peligroso De lo que creíamos Clary, ¿nos oyes? Sí, pero apenas Me temo que si continúan adentrándose Se perderá la comunicación Mantenga el temporador caliente Clary Regresaremos apenas Y identifiquemos la fuente De las señales de energía Entendido Pero tengan cuidado los dos Claro, es que esto resbala Y no sabes dónde vas a acabar ¡Coño! Tu puta madre En el D.D.C. explica Lo que es la materia fantasmal Y es una pasada Que no te creerás Vale Esto de que haya materia fantasmal Ahí me parece Vamos El sumum de la estupidez Gordado Verás tú que otra vez Me voy a comer Materia fantasmal No, 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 no Hay materia fantasmal Ahí abajo Hay materia fantasmal Ahí abajo 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 Pero ilumina ¿Por qué ilumina Tampoco esto, Paco? ¿No puedo pasar? ¿Qué está eso lleno? Vale A ver, por aquí ¡No! Peligro Otra vez Vale Tira Vale, por la derecha Materia fantasmal Y por la izquierda también O sea, ¿esto qué es? Un túnel A ver quién llega primero Mira Como no se pega Por la izquierda Materia fantasmal Por el centro Materia fantasmal O sea, ¿qué es esto? Derecha primero Izquierda después No, no, si ya Derecha Derecha Y luego izquierda Y luego Ya llega a una cueva En que en el centro Hay materia fantasmal O sea Derecha, derecha Izquierda Voy a morir Voy a intentar ir despacio Pero esto es muy complicado Despacio Voy dándole el propulsor Todo el rato para atrás Derecha Cuidado, cuidado, cuidado Vale Izquierda Uf, uf, uf Estoy ahora mismo En el polo norte Vale El problema es que no se mata De un toque, tío Mortalísimo Ojo, ojo, ojo Otra vez Otra vez No, no, no Polla gorda Polla gorda No hay nada Tírame eso aquí Por favor No, no, no Quiero que caigas Vale No hay materia fantasmal Al menos en el centro No hay materia fantasmal En el centro No hay materia fantasmal Vale Uf Bueno Tírate Para que hagas luz En algún sitio No hay, no hay No hay materia fantasmal No hay Vale Ahí Ya he hecho luz Registro de la nave Actualizado Vale Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado No nos acercamos las paredes No nos acercamos las paredes Que no quiero movidas Grabación sin traducir Esta carcasa esférica de piedra Parece ser la fuente De las señales de energía No, mejor dicho Es la fuente De lo que yace En el interior de la piedra Detecta una forma De materia exótica La piedra está silenciando Las señales de energía Deberían ser Por lo menos Diez veces mayores De lo que vemos Pai, creo que no nos conviene Que esta materia Interactúe con nosotros Por lo que puedo ver Entrar en contacto directo Con ella Sería seguramente fatal Nunca había encontrado Algo similar A esta carcasa Pero es todo Lo que nos protege Y lo que hay En el interior Pero aún Peor aún Esta materia Es perturbadoramente volátil Pai La materia que hay Dentro de la carcasa De piedra Sea lo que sea No solo es Profundamente inestable Sino que está Bajo toneladas de presión Uy Mira este análisis De densidad Nunca antes vi nada Tan compacto ¿Qué puede ser? Esto es infinitamente peor Que lo que había imaginado Si esta piedra Se quebrase La materia letal Que contiene Se expandiría rápidamente Y cubriría Por completo Este sistema estelar Casi al instante Y a medida que el cometa Se acerca a este sistema Estelar La presión continúa Aumentando Regresa al trabajador De inmediato Debemos advertir A nuestros dos amigos Del terrible peligro Que corren Deja tu equipo Y corre ¿Qué haces Pai? Cuanto más sepamos De esta materia extraña Más probabilidades De sobrevivir Tendremos Voy a descubrir Lo que pueda aquí Ve y advierte A los demás Quizás puedan construir Algún tipo de refugio Ya mismo Pai Poke Y tiene Las piedras Metidas En el ojete Vale ¿Por ahí es por donde He caído yo? No, no Por ahí no Por donde he caído yo Vale Por ahí no se puede ir Está Explorador en peligro Hostia También destruye Explorador Y se va Se va Se va Se va Se va Ah no, vuelve Por ahí no se puede Aquí abajo no hay nada Bueno, no hay nada Podemos ir a investigar Espérate 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 Quieto 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 No hay nada A mi alrededor No hay nada A mi alrededor Vale Mira el mapa ¿El mapa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al mapa? ¿El mapa? ¿En qué sentido El mapa? Que mira esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me estoy deslizando Cabrón Vale, esto es una carcasa Pero no hay nada más O sí Estoy dando vueltas En el núcleo Que te cagas A toda velocidad O sea, estoy en el puto núcleo La curiosidad Mató a los Nomai Era como los gatos pobres Sí O sea, chicos Antes de tener que volver aquí Comerme todavía esta mierda Si hay algo más que hacer Decídmelo O sea, ve aquí Mira allí Yo qué sé Aquí es que no veo nada Aquí dentro Se me está acabando de tomar el combustible O sea, aquí lo único que me queda Es suicidarme, ¿no? No queda nada Vale, vale O sea Estoy condenado al suicidio aquí Tú y yo somos los nuevos amiguis Baila conmigo ¿No? Busca alrededor El cometa explotó Y F Nada, ya está Busca alrededor A ver, ¿no? En principio En principio ya está Hostia Estamos petando además ¡Hulo! Me lo acabo de comer con patatas, ¿eh? De todas maneras Lo de la energía fantasma Sigue siendo un poco raro Pero bueno Vale, son las seis Son las seis Voy a ir a la nave A ver qué he descubierto ¿Vale? Y lo dejaremos por aquí Pero quiero ver lo que he descubierto A ver si se me abren nuevos caminos ¿No? Y nuevas interrogantes Lo siguiente es posible Que ya sea lo de alfa y Lo de alfa y ¿Cómo se llama? No, brasa Brasa y ceniza Lo que pasa es que es verdad Que como no le he dedicado Nada de tiempo A brasa y a ceniza He ido una vez a cada uno Creo ya Me queda todo Mira, mira, mira Núcleo roto Qué bien, tío A ver Dice Encontré a los dos miembros Perdidos de la tripulación Nomai cerca de una gran piedra rota Que parece como si hubiese Explotado desde su interior Los Nomai rastrearon Las extrañas señales de energía Y llegaron a una carcasa esférica De piedra Que contenía una especie De materia exótica Determinaron que la materia exótica Era letal Y se encontraba Bajo una extrema presión Si esta piedra se quebrase La materia exótica Que contiene Se expandiría rápidamente Y cubriría por completo Este sistema solar Casi al instante Uno de los Nomai Se quedó a examinar La materia extraña Mientras que la otra corrió a la superficie Para advertir a los demás Pues mira, tío Ya tenemos otra cosa Pero no nos lleva a ningún sitio Te da lore Pero no te da nada más Es una cosa que No puedo, tío No puedo Lo más seguro que tenga Es que tirar El cometa al sol Para salvarlo Pero no sé cómo Ya que no tengo el juego Creo que yo no puedo hacer esas cosas Pero bueno Creo que yo no puedo hacer esas cosas Pero bueno Vale, gente de YouTube Lo dejamos por aquí, ¿vale? Espero que os esté gustando Este Outer Wheels A mí me está encantando Muchas ganas de seguir jugando Nos vemos en el próximo capítulo, ¿vale? Chao